hola amigos me presento que tal como están yo soy Asinorep y me da mucho gusto poderlos recibir nuevamente en este su canal y bueno pues el día de hoy les quiero compartir un set que estuve realizando para la técnica o más bien con la técnica de soft gel es un diseño muy bonito muy entretenido muy digamos pues no no es como común es un diseño de vacas y la verdad es que me encantó la idea desde que lo lo empecé a hacer desde lo que lo platiqué porque estoy haciendo o voy a estar haciendo más bien para ustedes el paso a paso con el 3d que ya saben que es una de mis técnicas favoritas y bueno pues aquí les platico también quería compartirles porque me estuvieron preguntando en sets anteriores que si podía hacer el paso a paso de la preparación para las uñas de soft gel porque muchas veces pues solamente les comparto cuando ya están puestas y es pues la decoración final es un vídeo pues ya saben largo es un vídeo que te va a tomar un poco más de 20 minutos pero pues si estás interesado en aprender esta práctica esta técnica que está tan de moda que la verdad es súper fácil y que te va a servir muchísimo para poder ofrecer a tus clientas que no les gusta traer uñas siempre que no les gusta que se les maltraten que no les gusta que se les adelgacen que a lo mejor no les permiten traer uñas todo el tiempo es una técnica que de verdad te puede servir muchísimo y que no por ser así de fácil la aplicación quiere decir que no sea duradera te puede llegar a durar hasta el mes y también se puede hacer retoque bueno pues ya vieron que lo primero que hice fue sanitizar después comencé con la lima de la punta flama para hacer limpiar un poco lo que es el área de cutícula y luego con la lima de borrilito puse una lima en grano muy muy fino en este caso yo estoy utilizando estos de color negro que son de grano 180 los consigo con ganili nails o también en aliexpress en la cajita y la verdad es que está muy práctico yo sí los recomiendo porque se son desechables ustedes pueden ver ahí que se ve como una especie de marquita como si trajera lastimado y no es donde traía las uñas anteriores el crecimiento que traía de todavía traía su base cita del gel porque acuérdense que esta técnica lleva una base entonces todavía traía y gel y bueno pues con el mismo limado se le va retirando hay que decirles chicos que está puesto en velocidad 2 o sea quiere decir que está 100 veces más rápido de lo normal porque pues mucha gente se asusta y dice que después eso es muy agresivo no acuérdense que está en cambio cámara rápida para que ustedes no se les haga tan pues tan intenso tan duradero ni tan cuál es la palabra fastidioso puede ser que no se les haga pesado el estar viendo todo así pero pues como les digo ya muchos de ustedes me habían preguntado que si podía compartir el paso a paso y en esta ocasión pues no les quise omitir nada por ahí en tiempo digamos que me llevé una hora y media aproximadamente para realizar este set y más que nada no la aplicación es muy rápida en lo que se tarda uno un poquito más es en lo de la decoración yo diría que el 60 por ciento del tiempo lo inviertes en la decoración si es una decoración sencilla con un esmaltado normal con líneas no se te puede llevar en total una hora si no es que menos pero si es así como la que yo estoy haciendo con 3d que lleva pues un poquito más de detalle si me llevé casi las que será como una hora y media una hora 40 por ahí la verdad es que no no le tomé mucho el tiempo estoy aplicando un primer una vez que limpie con unas toallitas y sanitizante estoy aplicando el primer de andrómeda que la verdad pues me gusta mucho está muy muy bueno y a continuación voy a poner lo que es el gel el que yo utilizo es el 6 en 1 de born pretty que por cierto les recuerdo tenemos descuento en esa página chicos utilizando mi cupón así no rep nice y les dan un descuento y ustedes pueden comprar más artículos por cierto voy a estar utilizando varios de esos productos que son los que me mandaron en esta ocasión para que vean las novedades y les voy a estar compartiendo más vídeos aquí me salió la oportunidad de poderlos utilizar recién me habían llegado ese día entonces pues aproveché una vez que ya le puse yo su basecita voy a estar aplicando los geles los tips perdón que se los medí anteriormente y las los pego con mi lámpara de las que son flexibles a mí se me hace súper fácil trabajar con ella por eso es que se ve esa bolita negra y abajo en su pantalla pero es la lámpara para que no se me vayan a espantar solamente los coloco o les pongo un poquito del mismo gel que utilicé de base que es el 6 en 1 de born pretty lo utilizo para pegarlos y también me funciona súper bien aquí solamente los estoy poniendo por espacio de 10 segunditos con eso tiene pero una vez que ya los pegué los de las 5 uñitas pues obviamente que le pido a la clienta que meta su mano en la lámpara para que pueda asegurarme de que quedaron perfectamente bien pegados una cosa que es bien importante no debe haber burbujas si tú te fijas que queda una burbujita no la dejes porque eso te va a hacer que las uñas se despeguen por ahí entra la humedad y va a terminar botando la uña entonces es súper importante que te exerciores que no haya ninguna burbuja de aire aquí pues les estoy cortando la punta porque las querían en una punta coffin y vamos a limarle un poquito lo que son bordes también para que quedara parejito pero sobre todo vamos a limar para quitar el brillo porque si tú te saltas este paso lo más probable es que tu gel se bote es muy importante que tú le quites ese brillo a los tips con un buffer no tienes que limar tanto solamente le das una pasadita súper rápido y con eso tienes porque de verdad te lo digo se me pasó en alguna ocasión que si no limas se bota el gel ya que no tiene de dónde agarrarse se hace como una especie de como lo que hacemos en las uñas naturales que abrimos canales de adherencia es lo mismo le hacemos una especie de porosidad para que el gel se adhiera entonces es súper importante no se salten ese paso chicos igual estoy haciendo lo mismo en la otra mano les digo no les quise omitir gran parte porque para mí si era muy importante que ustedes vean pues como trabajo aquí estoy midiendo las las uñitas que me queden igual del mismo largo en ambos manos y luego pues voy a limpiar con una toallita otra vez esta tiene acetona para que todavía me quede más opaco mi tip los limpio por arriba y los limpio por abajo porque por abajo pues para que si se adhiere de alguna manera el polvito donde limamos donde cortamos se retire todo ese exceso y al final le doy una capa de brillo de top y no pasa absolutamente nada miren voy a estar utilizando estos dos que me acaban de llegar es un color blanco y un tono azul cielo pero el blanco es un luminos gel es uno de los que brillan en la oscuridad y que la verdad al final les voy a dejar un clip en donde hicimos el vídeo ya que la saca de la lámpara y es un exageración de fosfo se ve súper bonito chicos es algo que llama mucho la atención y que a las personas les gusta mucho también entonces yo les recomiendo que siempre por ahí tengan uno aunque sea un colorcito de estos un top que hace todos los colores este fosforescentes o neón o bueno en muchos lados los conocemos como glow más bien o es vayan ahí a la página de burn pretty y ahí tienen muchas opciones en este caso de este gel en especial son creo que seis tonos que te dan diferentes colores tanto de día como de noche yo elegí el blanco para que de noche se viera en un morado o fuerte moral no es un azul creo allá ahorita lo van a ver ya ven porque ahorita ando grabando el audio después de esto y la verdad es que no recuerdo bien qué colores pero bueno vuelvo y aplico otra capa del seis en uno porque porque lo estoy haciendo esa es mi manera de trabajar aquí ya no es necesario pero yo lo hago porque como las uñas de soft gel terminan siendo uñas delgadas no es el mismo soporte que te da una uña de acrílico porque pues el grosor no es el mismo entonces yo al darle una capa extra de base me quiero tratar más bien de darle un poquito más de soporte pero les digo no es necesario estoy aplicando una capa de gel blanco ahorita pues al final si me paso un poquito si me excedo con un pincelito humedecido con alcohol le retiro en el exceso para que no le no le vaya a quemar en el caso de que se vaya a secar pues adentro de la lámpara no debes de hacerlo debes de limpiar antes para que no te vaya a quemar alrededor miren aquí es lo que hago y ya si ves que te pasas un poquito que le retiraste de más no te preocupes bueno yo siempre le doy dos pasadas de color entonces ahí en la segunda tú puedes ya perfeccionar incluso puedes utilizar un liner les digo que a mí me gustan mucho estos colores de born pretty ya se los he dicho en muchas ocasiones porque están súper bien pigmentados y en esta ocasión este blanco pues se me hace un tono que debemos de tener es indispensable siempre tener uno blanco y pues más si te ofrece ahí una doble función de entrada pues no se lo espera no muchas veces si no les dices no no se imaginan que puede cambiar de tonalidad pero pues les digo hay mucha gente la mayoría de las clientas cuando les dices tengo esta opción te dicen que si lo quieren porque pues es un plus y te cuesta exactamente lo mismo o sea que vas a utilizar el un gel que no tienes que poner un efecto aparte sino que ya viene incluido yo te lo recomiendo te voy a estar dejando el link en la caja de descripción pero también en el primer comentario para que si quieres adquirirlo ese en especial vayas y lo cheques aquí estoy haciendo un difuminado con el otro color que es un azul cielo chicos estoy utilizando este pincelito que es para difuminar y vamos a estar haciendo estas manchitas que ya las hice fuera de grabación pues para no entretenerlos tanto son unas manchas indistintas son un con un gel utilicé un painting gel negro y le di dos pasadas algo que tengo que mencionarles que es súper importante es que se cercioren súper bien de que estén secas las uñas porque miren aquí me pasó normalmente cuando las introducen a la lámpara les explica a uno que tienen que extender bien la mano sobre todo el pulgar pero pues no todos te hacen caso y como tú las tienes en frente no tienes no es manera de estar viendo cómo las pone yo siempre me cercioro y les pido que metan los pulgares aparte pero en esta ocasión se me fue la onda no se lo pedí y al momento que la saca y que yo le quiero poner el top si se dan cuenta se me vienen el color en el la brocha del top entonces pues eso es bien súper importante no hay que permitir que eso nos pase cercioren se bien de que está seco una forma de hacerlo es que pasen una toallita humedecida en alcohol para que retiren el exceso o sequen por más tiempo para que no les pase esto queme aplique un top mate chicos sobre esas uñas donde puse las manchitas y bueno pues aquí lo que les estoy mostrando ya que ya empezaron a ver es cómo realizo la vaquita esta que me encantó realicé en las dos manos de una le puse en este dedo que es el anular le puse en la vaquita completa ya lo están viendo y en la otra que no esa no creo no creo que no les grabé esa parte pero no estoy segura pero creo que no le puse una vaquita de frente y la parte de la vaquita de enfrente que es la cara como si la estuvieras viendo y también como si la estuvieras viendo por la parte de atrás entonces eso fue en la otra mano que son los dos dedos que fue en el índice y en el medio y en este que están viendo en la parte de la del dedo pulgar le puse solamente pues la exclamación del sonido que normalmente hace una vaca que es el mu bueno la verdad es que les digo a mí me fascina hacer esto me encanta que me dejen aplicar 3d a mí se me hace como que eleva muchísimo los diseños y más y son diseños de este tipo que son muy poco convencionales que son muy diferentes a lo que están acostumbradas o sea no es no es como que todo mundo se pone flores y ya sino que hay gente que si se atreve por ahí les estuve compartiendo las fotos en en facebook y bueno pues estas uñitas son de mi hija son ya les había dicho en un vídeo anterior que ya está embarazada y por eso es que elegimos esta técnica también de soft gel porque sabemos que no le hace ningún daño obviamente pues está autorizado por su médico y ustedes tienen que cerciorarse de eso antes pero pues al no utilizar monómero al no utilizar ningún tipo de químico pues no hay una reacción como tal que le pueda dañar pero de todas maneras pues es importante que ustedes primero estén seguros para que se vayan a evitar problemas y bueno pues esta vaquita la verdad es que quedó súper hermosa ustedes pueden ver que es muy fácil de realizar yo por ahí tengo ya en el canal una y un curso de 3d chicos en este canal solamente váyanse a listas de reproducción y ahí dice curso 3d paso a paso y hay diversos vídeos muchos vídeos de cómo realizar el 3d de muchas 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 flores de animalitos de personajes de navidad bueno infinidad y están explicados a detalle para que ustedes vayan y lo chequen si quieren aprender esta técnica y si no si no quieren verlos bueno próximamente en el canal secundario vamos a estar realizando un taller también con esta técnica pero pues lo vamos a hacer con diseños que no sean repetidos que no estén ya aquí en este mismo canal para que ustedes vayan y lo chequen de verdad que es bien fácil aprender a hacer el 3d es muy vendible y aparte pues obviamente le puedes sacar un poquito más de dinero a tus aplicaciones haciendo esto ya le estoy poniendo las orejitas ahora vamos a ponerle el cuernito de un lado y luego del otro solamente con blanco y negro fue los colores que utilicé un poquito de rosa para hacerle lo que es su 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 trompita su hociquito y utilicé un painting para lo que fueron sus manchitas ahí van a estarlo viendo ustedes los pinceles que utilizo para 3d pues son de la marca de pure color si se dan cuenta utilicé dos uno en un número 5 y en este momento estoy utilizando el número 2 que es un poquito más fino que me permite tomar perlas más pequeñas y bueno pues vamos a hacerle en este momento lo que les digo que es el el hociquito en color rosa tomo la perlita un poco más húmeda y la dejo que se expanda prácticamente le doy chance a que ella se acomode solita y aquí le vamos a marcar con un puntero los orificios para que se vea su boca y su nariz les digo que es súper fácil solamente pues es cuestión de hacer las cosas despacito siguiendo el paso a paso pueden irle pausando pueden ir ustedes recreándolo y si lo hacen no se les olvide etiquetarme allá en facebook en instagram aquí mismo en youtube póngale arroba y luego a sinorep y a mí me aparece las menciones que hagan para que yo pueda ir y checarlo y pues también compartirlo por aquí lo que ustedes hacen y ya con el liner también de esta marca de pure color estoy tomando un poquito del gel negro para hacerle las manchitas los ojitos y vean qué detalles tan hermosos la verdad es que se quedó súper divino quedó muy muy bonito algo que al final cambiamos fue las manchitas negras de las otras uñas no las dejamos mate le pusimos con el mismo liner el top porque sentíamos como que se veía muy apagado entonces algo que puedes hacer también para darle un plus o cambiarle podría hacer que la apliques con la técnica velvet que le pongas el gel y luego le pongas antes de meter a curar a lámpara acrílico en cristal y creo yo que se vería también muy padre porque le daría textura y bueno pues eso también ya es un extra así que yo espero que les guste chicos ya les digo pues estoy compartiéndoles aquí el paso a paso los productos que también utilicé fue el top de de bon por eric que ahora viene en un set venden de muchas presentaciones pero esta esta que yo utilicé en esta ocasión es un set que trae tres productos que es muy muy útil sobre todo si eres principiante porque trae la base trae el top de brillo y trae el top mate y la verdad es que la presentación pues está muy bien es de 10 mililitros y te puede servir para muchísimas aplicaciones les voy a estar dejando los enlaces le digo para que vayan y lo chequen también les dejo el enlace directo a la tienda por ahí hay una un sitio oficial en amazon que también pueden ustedes checar pero yo les sugiero que vayan directamente a la página web porque ahí encuentran promociones extras pueden ustedes utilizar por ejemplo el cupón que ellos dan si es la primera vez que van a comprar ahí te dicen que bienvenido y que si te registras pues te puedes ganar un cupón del 15 por ciento o hasta el 20 por ciento de descuento entonces a la hora de que tú haces tu compra ingresas el cupón cuando le das ahí enter le puedes agregar también mi cupón y ya serían dos descuentos aparte a partir de 20 dólares de compra el envío es totalmente gratis recuerden que hacen envíos a casi todo el mundo sólo es cuestión pues de que ustedes lo chequen para que vean si donde ustedes viven también llega vean así quedó nuestra uñita así quedó nuestro set completo les digo que ya no les compartí la como hice las otras dos está un poquito cargado pero bueno quedó muy bonito la verdad es que a nosotros nos gustó muchísimo espero que a ustedes también no se olviden de dejarme por aquí su comentario que a le denme un like eso me ayuda muchísimo si me ayudan compartiendo también les dejo el clip que les digo que ahorita donde metió las las uñitas a la lámpara y que apagamos todas las luces hay de veras que ahí fue donde más nos impresionó todos los enlaces se los recuerdo estarán aquí abajo en el primer comentario fijo para que ustedes vayan y chequen directamente la página sin orep niles y ese es el cupón gracias por acompañarme una vez más ya saben como siempre les deseo todo lo mejor bendiciones éxito los quiero mucho y los voy a estar esperando muy muy feliz la próxima vez bye